El Volkswagen ID.7 es el primer modelo eléctrico de la marca en el segmento medio-alto. La combinación de una autonomía de hasta 700 kilómetros, un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y tecnologías premium convierten al ID.7 en una cómoda berlina para viajes de larga distancia y abre un nuevo segmento para la familia ID. Con casi 5 metros de largo, el modelo también cuenta con un concepto operativo mejorado orientado al cliente y un aspecto de alta calidad. El ID.7 es un gran Volkswagen eléctrico para recorrer largas distancias y deslizarse silenciosamente por la ciudad. El diseño aerodinámico de la berlina Lidback apuesta por líneas fluidas, potentes y claras, ejemplo del frontal. Está en gran parte cerrado. En este caso, el diseño se caracteriza en particular por el escultural capó y los faros LED con su estrecha moldura de LED integrada en la parte superior de la carcasa para las luces diurnas y los intermitentes. Si se toma la silueta como ejemplo, el lateral también debe su estilo alargado a la línea característica situada debajo del largo antepecho de las ventanillas, con una línea de corte afilada que confiere a la silueta una tensión poderosa y positiva. Ejemplo de la parte trasera, unas líneas horizontales acentúan la anchura. La más dominante de ellas es una barra transversal de LED que se extiende hacia el exterior hasta alcanzar los grupos ópticos traseros LED circundantes. Un nuevo mundo de información espera al conductor. Los cuadros clásicos se han reducido a lo esencial en el ID7. En su lugar, el Head-Up Display con realidad aumentada asume la soberanía de la información y proyecta detalles como la velocidad frente al conductor e indicaciones interactivas como las flechas de giro virtualmente en el mundo real por delante del ID7. El ID7 que se presenta en dos versiones de equipamiento y propulsión, Pro y Pro S, es el primer modelo MEP con un sistema de propulsión desarrollado recientemente por Volkswagen. El sistema consta esencialmente del motor eléctrico de 200 kilovatios, 286 caballos, la caja de cambios de marcha 1 y 2 etapas y el rectificador de impulsos. Detalles como un rotor con imanes permanentes más fuertes y térmicamente aún más resistentes, un stator más desarrollado con un mayor número efectivo de bobinados en la sección transversal del alambre máxima, así como un disipador de calor por agua del motor de propulsión eléctrica para el exterior del stator y una nueva refrigeración combinada por aceite y agua para una estabilidad térmica aún mayor, tienen un efecto positivo en la potencia y la eficiencia del motor eléctrico. El ID7 Pro S2, que saldrá más adelante, está equipado con la última batería de Volkswagen con una capacidad energética de 86 kilovatios hora. En este caso, la capacidad de carga con corriente continua es de 200 kilovatios. Una nueva gestión térmica se encarga de preacondicionar la batería antes de la parada de carga. Este preacondicionamiento se inicia automáticamente con la guía al destino activa de camino a la estación de carga. Según las previsiones internas iniciales, habrá hasta aproximadamente 600 kilómetros entre dos paradas de carga con el ID7 Pro y hasta aproximadamente 700 en el caso del ID7 Pro S.